La presidenta electa Claudia Sheinbaum descarta que se hayan roto las relaciones con España por la falta de invitación al rey Felipe VI para su toma de posesión. Ello provocó que el gobierno español anunciara que no enviaría a ningún representante en señal de queja. El presidente ucraniano Volodymyr Celebski presentará mañana una lista de peticiones al presidente de Estados Unidos Joe Biden. El paquete tiene como meta reforzar la posición del Kiev ante una hipotética negociación con Rusia. La empresa Coalition Capital de Kylian Mbappé es autorizada por la Dirección Nacional del Control de Gestión para la compra del SMK. A pocos días de que se cumplan cinco años de la muerte de José José, Sony Music lanza un tema inédito, Ya no pienso en ti. Se grabó en 1978 y formó parte del álbum Lo Pasado Pasado.